Ha sido siempre un zoquete en inglés Pues solo sabes decir no will yes Hoy con el re no podrás aprender Hablar como un gentleman de Manchester Dog es perro, cat es gato, pork es cerdó Dog es perro, cat es gato, pork es cerdó Chiquen, chiquen es pollo Chiquen, chiquen es pollo Chiquen, chiquen es pollo Chiquen, chiquen es pollo El examen oral te producías tres Vocabulari y Freysalverse Para probar aquel curso de inglés Tuviste que hacerle al profe un francés Dog, es perro, cat, es gato, pork, es cerdo Dog, es perro, cat, es gato, pork, es cerdo Chiquen, chiquen es pollo Chiquen, chiquen es pollo Chiquen, chiquen es pollo Chiquen, chiquen es pollo